Bueno, estamos con Majo como siempre y con la compañera Alberto Smith que vino a acompañar en esta muestra de fin de año del Centro Cultural de San Clemente. También como siempre, viste que el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Entonces tratamos... Es el encargado de la apertura, ¿no? Tratamos de estar cerca por lo menos de la situación, aunque por ahí tengamos distancia en un sentido geográfico y bueno, hoy ha planteado precisamente Majo el cierre de todas las actividades del ciclo, con todos los logros y una muestra en conjunto de lo que tiene que ver con los programas que se llevan a cabo aquí en el Centro Cultural. Así que bueno, hemos venido a acompañarla porque es la persona que en el día a día no solo tiene la responsabilidad, sino también el gusto de estar en la puerta, en la administración y en cada uno de los lugares donde se dictan diferentes cátedras. Es verdad, como nos dijiste, cada vez que hay un evento acá en el Centro Cultural, vos estás presente acá. No, a mí, o sea, es mi función, pero también es el gusto. Y hacer las cosas con gusto te dan una satisfacción, digo, un tanto más amplia. Así que vinimos y charlamos recién unas cosas que tienen que ver con lo inmediato, que tienen que ver con lo inmediato, que es nuestra temporada de verano y ya habrá que proyectar lo que tiene que ver con el ciclo 2018. ¿Qué te parece de todas las actividades que se estuvieron realizando este año aquí en el Centro Cultural, aparte de que se incluyó el EMA, lo que es este año? Bueno, es una experiencia nueva, EMA, y que también va a tener una segunda escala, que va a ser el año que viene, y aparte yo creo que lo fundamental es esta posibilidad de que todos los que cursen los tres años que conlleva toda esta intro, digamos, ya están como para poder tomar ingreso en el nivel terciario de lo que tiene nuestra Escuela Municipal de Arte, Bellas Artes. Así que, bueno, siempre reiterándonos, volviendo a San Clemente del Tuyú, estaremos también acompañando a la Escuela Municipal en el cierre, con la obra que presenta todos los años, y como siempre en febrero estaremos con mis hermanos payadores aquí. ¿Y Majo, algunas palabras antes de arrancar todo? Y no, ahora estoy pensando en todo lo que viene y emocionada, porque la verdad que es una nueva apuesta y que me parece que viene con éxito, que está toda la gente contenta y con trabajos increíbles. Y bueno, contenta también porque están ellos que nos apoyan, es todo un trabajo en equipo, o sea, yo soy la cara de acá, pero bueno, es toda una localidad que está trabajando juntas, toda la costa, ¿no? Así que contenta. Después ustedes verán, filmarán algo, así que bueno. Bueno, muchas gracias, chicos, los dejamos libres, así puede arrancar el evento. Ah, Majo lo hace con mucho sentimiento. Llegó en una oportunidad, y cuenta San Clemente, llegó en una oportunidad y me dice, yo me voy. Ah, sí, Majo, sí, yo me voy. Me voy porque voy a ir a una dirección, así, así, así. Está bien. Bueno, terminamos de hablar, tomamos distancia, yo le liberé su voluntad, y después me dice, pero yo no me quiero ir. Bueno, Majo, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente se responsabiliza y siente con la camiseta puesta y con el corazón también dentro de este centro cultural. Así que bueno, es valedero de que vengamos, la acompañemos, y que por supuesto ella, como todos los integrantes de los diferentes centros culturales y la gente que nos acompaña en la estructura, son el andamiaje fundamental para que nuestro producto cultural del Partido de la Costa, durante los 365 días, tengan el lugar que merecen. ¡Gracias!